Las vacaciones de verano de Cagatay Ulusoy fueron breves. Corrió al set. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV, si me apoyas suscribiéndote a mi canal para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan, te agradecería que te gustaran mis vídeos, mis amigos. Estoy esperando sus comentarios. El rodaje de la primera temporada de la nueva serie de Netflix Kubra, que fue producida por Yarmur Taylan y Durul Taylan y protagonizada por Cagatay Ulusoy y adaptada de la novela del mismo nombre de Afsinkum, se completó en principios de junio. Según las noticias de la serie de televisión Doctor, comenzó el rodaje de la segunda temporada de la serie, cuyo guión fue escrito por Murat Uyurkulak, Rana Mamadlioglu y Bekir Baransitki. Asrihan Malvora, Nazan Kesal, Aseneroglu y Ahmed lideran a Cagatay Ulusoy en la historia de Gokan, quien es conocido como un joven amado, respetuoso y fiel de su barrio, para tomar un camino inesperado con los mensajes que recibió del usuario Kubra en el grupo de amistad virtual del que forma parte desde hace un tiempo y está acompañado por un fuerte elenco de nombres como Mumbad Taylan. Nazan Kesal, Ahmed Mumbad Taylan y Aseneroglu darán vida a los familiares de Cagatay Ulusoy. Por otro lado, Cijan Talai y Aitek Sayan interpretarán a los amigos de Gokan en, Kubra, en la serie en la que Aslihan Malvora interpreta a su amante Merve en el vecindario. Por otro lado, se dijo que Burra Debelli se unirá al equipo en la segunda temporada, pero la bella actriz había dejado recientemente el proyecto. En lugar de Debelli, Denis Isin, que se ha hecho un nombre recientemente, se unió al elenco de la serie de televisión, Kubra, adaptada de la novela del mismo nombre de Afsinkum. El tema del espectáculo es. Gokan, que vive en las calles secundarias de Estambul, intenta arriesgar su vida para casarse con el amor de su vida. La vida ordinaria de Gokan se ve trastornada por los mensajes que provienen de una cuenta llamada Kubra, un grupo de amistad virtual del que forma parte. Kubra le da información y advertencias sobre eventos inesperados que nadie conoce. Con el tiempo, este mensaje se convierte en un viaje que Gokan cree que es el elegido. En este viaje, Gokan tendrá tanto enemigos como seguidores. Por otro lado, cuando miré la agenda, se estrenó el videoclip de Kagata y Ulusoy, quien cantó la canción Happy Endless para Delival. Para la película Delival, que se estrenara el 25 de diciembre, se ha lanzado el videoclip de Kagata y Ulusoy, quien cantó la canción Happy Endless, con letra de Sezen Aksu y música de Sezen Aksu y Ozan Bairasa. Desde los primeros minutos de su lanzamiento, el clip ocupó su lugar en la lista de las redes sociales más comentadas. El clip, que presenta fascinantes escenas de amor de la película Delival dirigida por Aya Pim y Ali Bilgin, dejó su huella en las redes sociales. El exitoso comentario de Ulusoy en el clip, que estuvo en la agenda de Twitter desde los primeros minutos de su publicación, recibió la máxima calificación de la audiencia. Se convirtió en el ganador del mejor modelo de Turquía en 2010. Estudió en la Universidad de Estambul, Facultad de Silvicultura, Departamento de Sistemas de Riego y al mismo tiempo comenzó a tomar lecciones de actuación con Ayla Algan. Además, toma clases de actuación dos veces por semana en la Escuela de Arte de la actriz Baide Persin y su ex esposa Altam Gordum, quien también es actriz, en Academy 35 y medio. Su primer papel fue el personaje de Emir Sarrafoglu en la serie de televisión Named Feriacoidum, que se transmitió en Show TV en 2011. La serie duró dos temporadas. Mientras continuaba con la serie, también desempeñó un papel importante en la película. Anatolia Niggles en 2011. Interpretó el personaje del primer teniente Ahmed Onur en la película y recibió grandes elogios por este papel. Mientras continuaba la serie, actuó como invitada en la serie de televisión Ebe Fallen Yildirim, que se transmitió en el mismo canal. También interpretó el personaje de Emir Sarrafoglu. Después de que la actriz principal Hazal Kaya dejara a Feria y el personaje de Feria muriera, la serie comenzó la temporada con los nuevos jugadores que se unieron al equipo bajo el nombre de Feria, Emir's Way en la tercera temporada. Zeynep Kamsi se convirtió en uno de los socios de Kagata y Ulusoy en el papel principal. La serie, que continuó con éxito durante algunos episodios, cambió su nombre nuevamente debido a la caída de las calificaciones y las críticas, y continuó su vida de transmisión solo bajo el nombre de Emir Yolu. Esta vez, la serie no tiene conexión con la serie 1 Named Feria, y el tema ha cambiado por completo. El compañero de Kagata y Ulusoy en Emir's Way fue Gisem Karaka, conocido por la serie Ebe Falling Lightning. Esta serie fue cancelada después de que se emitieran varios episodios. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós amigos.